Vale, bueno, voy a explicarte un poquito en general lo que te he podido ver, ¿vale? Bueno, las marchas nos hemos confundido varias veces, ¿vale? En vez de poner tercera hemos puesto primera, en vez de cuarta hemos puesto segunda, ¿vale? Un par de veces. Luego, aparte, el embrague no lo llegabas a tope de todo, ¿vale? Por eso te costaba un poquito de trabajo también cambiar las marchas. Hola y bienvenidos a un nuevo simulacro de examen de Autoscuela App. La siguiente aspirante viene de Minamar. Lo que mejor se le da es la conducción autónoma y lo que peor se le da es estacionar. ¿Te gustaría probar a la primera? Autoscuela App, tu Autoscuela Online. Visita nuestra web autoscuelaapp.es Bueno, vamos a una simulación de examen, como ya sabemos, que consta de varias partes. La primera parte haremos una comprobación previa de algo que hay dentro del vehículo. Seguido de esto haremos una conducción autónoma, tú solita por donde tú quieras. Vale, unos minutitos. Y luego haremos una conducción dirigida, que empezaré a guiarte yo como te guía tu profes en la Autoscuela. ¿Vale? Si no te digo nada, siempre de frente. Si te digo izquierda, derecha, la primera, que siempre esté permitida. No la primera que nos encontremos, ¿vale? En la glorieta, primera, segunda, tercera salida, según este. ¿Vale? Bueno, después del transcurso del simulacro, ¿vale? Te explicaré un poquito en general lo que te he podido ver y demás. ¿Vale? Que pasa de varias faltas, faltas leves, deficientes y eliminatorias. De comprobación previa, quiero que me digas dónde tenemos la luneta térmica delantera. Cuando se empañe a que está delante, ¿dónde le damos? En este lado. Muy bien. ¿Qué prefiere, cara o cruz? Cruz. Cruz. Muy bien. Vale, estupendo. Pues muy bien. Pues unos minutitos tú solita, por donde tú quieras, ¿vale? Como consejo de la otra vez siempre. Mucho chocito. Exacto. Mucho chocito. Pues muy bien, pues vamos al lío. Venga, New Driver, pues vamos al lío con mucho ojito y empezamos simulacro de examen práctico. Y es que a este examinador le gustan mucho las lunetas térmicas, ¿eh? Y es así, cada examinador tiene sus manías y suelen preguntar siempre lo mismo o recorrer siempre las mismas zonas de examen. Es así. El problema es que, bueno, cada vez nos toca un examinador diferente y este, pues a veces está en modo permisivo y a veces está en modo exigente. Vamos a ver este aspirante. Vamos a ver este aspirante que es la segunda vez que se presenta a uno de nuestros simulacros de examen. La primera vez fue súper valiente porque se presentó sin haber hecho prácticas y ahora parece que sí, que va mejor, ¿eh? Ya ha hecho algunas clases prácticas y, bueno, pues esto se tiene que notar al final. Vamos a desearle mucha suerte y esperemos que lo apruebe y que le salga bien. De momento correcto, ¿eh? Aquí en los resaltos un poquito de freno podríamos hacer... Sobre todo en este, que es muy pronunciado, este resalto. Vale, bien. Bien, seguimos de frente. Adaptamos velocidad al tráfico y a la vía. Bien. Reducción a segunda para la de Glorieta, correcto. Y señalizando. Vale, vamos a seguir dando la vuelta. Seguimos dando la vuelta. Desde aquí, te guío, ¿vale? Yo te aviso a la sanidad, ¿vale? Seguimos dando la vuelta. Bien. Y nos saldremos por la siguiente salida. Vale, bien. Observación. Perfecto. Próxima y ahorita vamos a dirección Rótova. Tercera marcha. Aquí una cosa que te doy, un consejo. Intenta no mirar las marchas. Eso lo hacéis al principio. Es normal cuando un aspirante empieza, tenéis mucha manía de mirar las marchas, pero intentad no hacerlo y quitar esa manía lo antes posible, porque si la coges, después cuesta mucho de quitar, ¿eh? Quitar ese hábito de mirar marchas cuesta. Él lo está haciendo todo el rato, ¿eh? Si el examinador no le dice nada, no vamos a poner falta. Vale, de momento correcto. Vamos a coger esta salida. Bien, buena observación aquí. Salida de la glorieta, correcto. Aquí falta leve, nos hemos equivocado de marcha, está apuntando la falta al examinador. Quería poner tercera y ha puesto primera. ¿Por qué? Porque no ha pisado bien el embrague, no lo ha pisado hasta el fondo, cuesta entrar en la marcha y en la palanca te equivocas. Haremos un cambio en sentido de la marcha al autovío, ¿vale? Salimos en dirección marcha siquiera, damos la vueltita y vamos en sentido contrario, ¿ok? El carril de aceleración ha sido correcto. La incorporación ha sido correcta, cogiendo velocidad, acelerando, señalizando, observando. Pero el problema es eso, no está pisando el embrague a fondo, no entran bien las marchas y están mirando las marchas. Está mirando la palanca de cambio de marcha. Bien, buena observación aquí. Entro progresivamente, frenando, reducción de marcha sin pisar líneas continuas, que cuando salimos de los carriles de, tomamos los carriles de deceleración, pues a muchos alumnos se les va el volante, pisan la línea, se va el coche. Vale, esto correcto. Vamos a hacer un cambio de sentido. Dijimos cambio de sentido de la marcha, ¿no? Pasamos por el puente y volvemos a sentido contrario. Claro, el aspirante está preguntando cambio de sentido de la marcha. ¿Y cómo hago un cambio de sentido en una autovía? O sea, pues tienes que coger carril de deceleración, salirte de la autovía, venir por esta glorieta, cruzar el puente, vamos dirección Gandía, cruzar el puente, porque está pasando por encima de la mediana, por eso en las autopistas y autovías tenemos que hacer cambios de sentido a distinto nivel. No podemos hacer un cambio de sentido en medio de la autopista-autovía porque tenemos una pared, una mediana en medio, una pared de hormigón que físicamente no se puede dar la vuelta ahí. Entonces tienes que salirte de la autopista-autovía, subir por el puente, hacer el cambio de sentido para volver a bajar, ¿vale? Entonces estamos haciendo cambio de sentido de la marcha en una autovía. En autopistas y autovías hay que hacer los cambios de sentido así. Fíjate que tenemos en medio de la autovía una mediana, que es una pared de hormigón, físicamente es imposible que tú puedas dar la vuelta ahí en medio y hacer un cambio de sentido, ¿vale? Muy bien. ¿Correcto? Vale, ya tenemos por la próxima salida, dirección Palma de Gandía, ¿no? Vale, velocidad adaptada a tráfico, vías correcto. Circulamos por el carril de la derecha porque recuerda que fuera de poblado la norma exige circular siempre por el carril de la derecha a no ser que las circunstancias lo exijan o quieras adelantar que en cuyo caso sí que irías por el izquierdo, pero de momento hay que ir siempre por la derecha. Y si vas por el izquierdo circulando, pues es falta eliminatoria, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Ves aquí, por ejemplo, este puente también es para... Uh, se ha equivocado de marcha, falta leve, está apuntando la falta al examinador. Aquí también podrías hacer un cambio de sentido. Hago la glorieta, subo el puente, bajo. Vamos a la derecha, cuidado que está en segunda. Bien, ha controlado aquí, correcto. Bien, frenamos. Reducción de marcha, frenada intensa para hacer el CEDA. Buena observación ahí. Ha faltado también un poco de observación de los retrovisores, sobre todo el interior cuando estábamos en autopista-autovía, pero bueno, el examinador no veo que esté apuntando nada, así que sí que señalizamos y observamos bien, pero en recto pues un poquito más de observación. Continuamos, dirección, ayuntamiento. Aquí hay una... Cuidado, señal de 30, ¿eh? Tenemos una zona en obras, yo aquí... Uy, 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 cuidado aquí. Yo habría... Mira, está apuntando la falta al examinador, ha pisado línea continua aquí. Falta deficiente, eh, cuidado con esto. Ahí ha faltado un poquito de reducción de velocidad, ha faltado un poquito más de freno. Y es el consejo que os doy siempre, por favor, cuando veáis obstáculos en la vía, tu primera reacción tiene que ser dejar de acelerar y frenar. Acelerar, dejar de acelerar y frenar, por favor. Vamos a buscar un sitio para estacionar. Tenemos toda la calle, no pasa nada, no tengas prisa, tampoco te pases tres o cuatro huecos. Aquí no se puede. Aquí tampoco, aquí sí, este es un sitio bueno para estacionar. Se lo ha pasado... Hemos pasado ya dos... No, vale, no, vale, sí, no. Sí. Te has pasado ya dos huecos buenos para estacionar. Aquí. Aquí. ¿Y por qué nos pasamos huecos para estacionar de un driver? Lo mismo, porque no dejamos de acelerar. Es que lo que no puede ser es que te den una instrucción el día del examen o te salga un obstáculo y que tú sigas acelerando. A ver, si te dicen, estaciona, deja de acelerar un poco, frena un poquito, que te dé tiempo a buscarte el sitio. Si vas con el pie del acelerador, te vas a pasar todos los huecos buenos. ¿No te acuerdas cómo era la masa, no? No ha entrado bien. Sí, todo para mí y hacia arriba. Primero, ¿no? Manilla, primero, anilla. Vale, aquí es que no estaba entrando la marcha atrás. Estacionamiento de momento parece que va bien. Ahora veremos. Se queda un poco fuera. Tiene que meter más el culo, más hacia adentro. Primera, no, marcha atrás. Y aquí es cuando lo estamos pasando mal, New Drivers, en este momento del examen. Es cuando estás tierra, trágame. Vale, ahora sí. Vale. Incorporamos de nuevo la circulación. Vamos. 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 Vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Vamos. 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 Tienes. 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 Vale, primera detención de stop correcto, está apuntando, oh, 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 falta eliminatoria por no hacer el doble stop, era un stop sin visibilidad, ya, pero es que el aspirante veía bien, es que jolín, es que desde ahí yo lo veo bien, ya, pero el examinador ha considerado, vamos a la derecha, el examinador ha considerado que no había visibilidad y recuerda, el día del examen, la visibilidad depende del examinador, no tuya, entonces falta eliminatoria por no hacer un doble stop, por eso os aconsejo siempre, el día del examen, haz todos los stops dobles y ya está, oye, si tienes duda, hazlo doble, porque fíjate, le ha costado una falta, otra vez, no se veía nada, se lo ha dicho, le está poniendo falta otra vez. Falta eliminatoria, pero por qué, que qué pasa, que la alumna no lo sabe, vamos a la izquierda, la aspirante no lo sabe que hay que hacer los stops dobles, sí que lo sabe porque el primero lo ha hecho doble y lo ha hecho perfecto, y porque los siguientes no los ha hecho dobles, porque ya consideraba que había visibilidad, pero el examinador no, entonces toma dos faltas eliminatorias por no hacer el doble stop, es que hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, primera detención en el stop, la línea está ahí, está bien hecho el primero stop, y ahora vamos a hacer el doble. Ahora sí, detención completa, correcto. Bien, bueno, vamos a la izquierda, ahora sí que está teniendo buena observación por el retrovisor interior, me ha gustado mucho que cuando ha salido del stop ha mirado el retrovisor interior por si venía alguien, stop. No ha hecho el doble y el examinador no ha apuntado nada, entonces el stop era correcto, había visibilidad, vamos a hacer una parada, y el examinador ha considerado que sí que había visibilidad. Vale, las paradas de frente, no hace falta hacer marcha atrás en este caso, cuidado con el bordillo aquí. Ay, bueno, New Drivers, madre mía, qué simulacro. Besitos, os quiero, seguidnos en el canal, adiós. Vale, bueno, voy a explicarte un poquito en general lo que te he podido ver, ¿vale? Bueno, las marchas nos hemos confundido varias veces, ¿vale? En vez de poner tercera, hemos puesto primera, en vez de cuarta, hemos puesto segunda, ¿vale? Un par de veces. Luego, aparte, el embrague no lo llegabas a tope del todo, ¿vale? Por eso te ha costado un poquito de trabajo también cambiar las marchas. Con respecto a velocidad, había una señal que ponía 30 de obra, y vas pasado 40, ¿vale? Y es que se va un poquito a bajar la velocidad. Y hemos pasado varios stops, que el segundo stop no lo has hecho, ¿vale? Entonces siempre nos paramos en toda la línea, y si no hay visibilidad hay que hacer el segundo, y pararte donde veas, ¿vale? Pues esto un poquito general lo que te puede ver, ¿cómo te has visto tú? Bueno, respecto a la primera vez, he mejorado un poco. Sí que los cambios de marcha sí que ha sido por el embrague que no he llegado bien, pero bueno, yo creo que dentro del mal podría aprobarlo. Muy bien, estupendo. Bueno, Nino Drive, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like y déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hola, Nino Drive! Si estás todavía viendo este vídeo es porque te ha gustado y te interesa, así que si quieres experimentar un simulario de examen, no esperes más. Envíanos un correo a la dirección autoscuelaapp.com